¿Cómo no? A ver el grito de la gente del Pitillán, ¡vengan mi amor! Me asustaste, me asustaste. Ahí está, oiga mi querido macho. ¡Qué fiestas inagradables, oye! Ya se hacía falta. Ahora sí que estamos en la quema del castillo de las fiestas 2022, desde Pitillán, Jalisco. Imagínate nada más, todo esto es alegría, el galavía, la gente. Desde, ve nada más, tenemos un mundo de la gente el día de hoy, desde este hermoso corazón de Pitillán. ¡Mira más que miente! ¡Ese grito fuerte de la gente del Pitillán! ¡El Pitillán está lleno! A ver, el Pitillán está contento, vamos haciendo una bulla, vamos haciendo un argüente, porque después de dos años no nos imaginamos que vamos a estar aquí celebrando esta magnífica noche. ¡Esta es la calle independencia! ¡Fuerte el grito de la gente del Pitillán! ¡Venga! ¡Aca toda la gente sigue, ¿verdad? ¡A ver, mi querido macho y las mujeres de los hombres! ¡A ver, el grito fuerte de los hombres! ¡Ahí va! ¿Estás escuchando malos cohetes, ah? Creo que ahorita se va a su... ¡Y el grito de las mujeres! ¡Muchísimas gracias a toda esta gente! ¡Ahí está! ¡Oye, vas ganando, mijo! ¡Listos! ¡Preparados! ¡Vas ganando! ¡Va a recibir lo que ustedes se merecen! ¡Que te quites, dicen los muchachos! ¡Que estoy cerrando bien! ¡Sí! ¡Sí, estamos mucho bien! ¡Gracias, gracias, mi gente hermosa! ¡No, cómo crees! ¡Pues seguimos disfrutando de un castillo desde pleno corazón de Pitillán! ¡Donde el día de hoy damos por cerrada estas fiestas! ¡Señor del audio, le sube un poquito más porque ya trae a decir que no escuchan absolutamente nada! ¡Que le cuente la música! ¡Le agradecemos! ¡Le queremos agradecer al delegado municipal de Pitillán por... ¡Perdón! El delegado de Pitillán por recibirnos esta noche Al padre, muchas gracias, de verdad se lo agradecemos mucho que nos reciba aquí en la puerta de su casa Y obviamente a nuestro presidente municipal Muchas, muchas gracias por el apoyo que la verdad estamos haciendo las cosas bien Mi presidente de 10, así es de que aquí estamos en el Pitillán Con mucha fiesta, con muchas cosas para todos ustedes que vamos a tener a lo largo de toda la noche Así es de que, vamos a continuar con más Disfrutemos de esta bella noche Esta noche que está hecha para todos ustedes, para que la disfruten Para que todos los pitillalenses se sientan orgullosos de su municipio Esto es el Pitillán 2022 Así es, y por aquí anda mi querido Chito, ¿cómo anda Chito? ¡Ese metazo! Disfrutando, disfrutando de aquí en la casilla La verdad que es muy bonito, la verdad que siempre está dando conectación tradicional La verdad que estamos pasando a toda, a toda, a toda Bienvenida a toda la familia, toda la familia que está disfrutando de este, de este castillo Porque la verdad que yo les decía, es el tiempo de la televisión del castillo No puede faltar, pues ahorita se los toca a los, los peperos que andan ahí Aganizando con ese, con esos juegos, pero el clínico es muy bonito, la verdad que sí Lo tenemos de toca, pero no, 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 sí Voy a aprovechar mi querido Mancho para que invitar a la gente que nos sintonice todos los jueves en punto de las 11 de la noche A través de su canal 10.1 de su televisión abierta Ahí estamos todos los jueves 11 de la noche con mi queridísimo Omar Alatorre y un servidor Haciendo un programa maravilloso, punto G se llama Así que ahí los esperamos, 11 de la noche, jueves ¡Fuerte el aplauso para el castillo! ¡Bien, ideal! ¡Mira nomás! Que no se acabo hasta que se acaba, mijo Ahora sí que aprovechando Diamante, ya que se hace promoción Les pedimos a toda la gente a las 8 de la noche En punto de las 8 de la noche por el Facebook Alarcon Media El programa regionalísimo con todas, todas las agrupaciones de aquí de la región Apoyando el talento local, seguro que sí Seguimos disfrutando de ese castillo tan hermoso Está chingón, está hermoso Muy bonito Sígueme Sígueme ¡Quítale el micrófono! ¡Quítale el micrófono ese muchacho! Está viendo que tenemos visitas del otro hombre, ya sabes Pensó que estaba con la parrandera 420 ¡Bárbaro! ¿Cómo anda la raza? ¿Cómo anda la raza? ¡Que ese ánimo no decaiga! ¡Venga de ahí! ¡Cómo no! Salucita por ahí con lo que andan piseando, con lo que andan tomando muchachos Salucita por ahí con sus aguitas Recuerden que esta noche es noche pacífica para pasarla bien Disfrutar de las fiestas, todo súper tranquilo Gracias por supuesto también a nuestros elementos de seguridad pública Que están haciendo la ronda esta noche Agradecer por supuesto a nuestras autoridades municipales Que hacen todo lo posible para que ustedes estén disfrutando de esta deliciosa noche Recuerden que esta es una fiesta hecha 100% para todos ustedes Para todos los pitillaleses y para todos nuestros amigos que vienen de otros lados Hay que pasárnosla bonito, hay que disfrutarlo en familia Hay que divertirnos, no hay que pelear porque luego nos van a correr Hay que pasarla pero de verdad muy tranquilos y muy bien porque aquí en el pitillal no sabemos comportar ¿Cómo no te la vas a pasar? Muy bien, muy bien, muy bien Le hablan Así es de que señores Esto es el pitillal 2022 Para que no se lo vayan a perder Hoy En unos minutitos más Damos inicio con música de norteño para todos ustedes Solamente unos minutitos Recordándoles también señoras y señores Sobre el sábado 26 de marzo Sábado 26 de marzo 3, 4, 5 4 de la tarde Estoy probando, equipo de sonido, código alterado 1, 2, 3 Así es, este 26, este sábado en la reapertura de Plaza de Torre de la Rivera De aquí en el pitillal Para que no se lo vayan a perder Jaripeo Baile Nada más ni nada menos que Banda Brava de José Carlos Rodríguez Además de Ráfaga Así es de que no se lo vayan a perder Y aquí están los boletos Estos cuestan 270 Pero por el día de hoy Si usted lo compra Aquí hay unas personas a un lado del escenario Que lo están dando en 200 pesos Solamente el día de hoy Para quien quiera boleto Vengan y lo compren aquí con nosotros Aquí un lado del escenario Con muchísimo gusto Esto es Pitillal 2022 1, 2, 2, 2 Qué bonito abrir la flor Sí, 2, 2 No, 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 no 2, 2, 2, 2 Ok, 2, 2 2 Y ese ruendo de la gente del pitillal El grito fuerte de las mujeres Ahora sí nos fuimos las buenas Ahora sí la tereda Ahí subo nuestro castillo Señores y señores Ahí va Ahí va la corona Ahí va la corona Que el aplauso fuerte Señoras y señores Arriba el pitillal Arriba Agradecimiento Al padre Muchas gracias Mi querido delegado Muchas gracias Samuel Muchas gracias Y a nuestro presidente municipal Muchas gracias por el apoyo Para llevar a cabo estos eventos Se quedan Con buena música Buen ambiente Y que empiece La fiesta Vivo ¡Vamos!